Luego de que Cristiano Dalí y Casu confirmaron su debut en la paternidad tras el nacimiento de Julieta el pasado 14 de septiembre, ahora la mamá del cantante compartió la primera foto junto a su nieta. A través de sus Instagram Stories, Cristi, como también es conocida la mamá del cantante de música regional mexicana, compartió una de las imágenes más familiares y personales a propósito de las festividades por el Día de Muertos. Se sabe que Nodal y Casu que viven en Argentina desde hace tiempo e incluso han compartido algunos detalles de la vida que llevan en el país sudamericano. Vivo en un campo donde no se cruza nadie con quien platicar. Están unos vecinos muy allá a lo lejos. Tengo una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos. Ahí me la paso viendo películas, contó hace unos meses en entrevista para el YouTube Mario Chávez. Voy, hago mis compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso y vuelvo a sentirme como un humano, agregó. Sin embargo, estas fechas parecieron ser el pretexto perfecto para que la pareja regresara a México para celebrar en familia una fecha tan tradicional en México. Silvia Cristina, mamá de Nodal, compartió a través de Instagram una imagen de Casu cargando a la menor quien está vestida con un disfraz alusivo a Halloween. Primer Halloween en casa de los abuelos, escribió la orgullosa abuela. En una reciente entrevista que Casu dio para la revista Bo, la cantante reveló que mientras estaba embarazada ella y Nodal tenían algunas opciones para el nombre de su bebé e incluso, Cristian estaba decidido por una. Teníamos algunas opciones, pero no tantas, reveló la Argentina. Él tenía un chiste, quería que se llamara Miel, entonces a veces hacía el chiste de acercarse a mí, tocarme la panza y decirle, Miel, estás ahí, agregó.